buenas tardes aquí estamos en un nuevo vídeo hoy vamos a hacer un repaso no un repaso sino que vamos a ir a ver no sé si os acordáis tiempo atrás llevé a king khan de sementar le llevé para montar unas burras que andaban caliente bueno en principio estaban dos pero la otra ya se le había quitado y se quedó con una y bueno el burro sigue allí sigue estando allí y vamos a dejar cuatro o cinco días lleva más de cuatro o cinco días pero me dijo el hombre se quedaría un poquillo más de tiempo hasta que mejore un poco el tiempo porque claro ya sabéis que no tengo van y lo vuelvo a repetir mi tío tampoco tiene más ni jesú manuel ni felix nadie ninguno no tenemos bank por lo tanto son 10 kilómetros al final yo lo puedo hacer cualquiera pasa hasta mi abuelo yo me ido por las medias de estos enteros con mi abuelo que me lleva el reloj que me dice todo lo que lo que hacemos y mi abuelo se hace el día más de 10 kilómetros con 84 años ya no puede hacer cualquiera no es tanto trabajo por lo tanto voy a ver a king khan me traigo el pienso aquí atrás para que me haga un poquillo de caso ya sabéis que si no es con pienso el animal bueno si en realidad sin pienso también me viene además de caso sin enseñárselo pero bueno más de seguro voy con el pienso porque como está con la burra por lo mismo no me hace ni caso eso está claro así que vamos a ir a ver a king khan y a ver cómo lleva estos días y ya os diré a vale después os cuento otra cosa muy importante sobre el vídeo que subió el otro día de que contar mis pensamientos mi ideología mis pensamientos políticos que digamos que no es de política pero lo que yo pienso y os cuento lo que me ha pasado vale así que vamos para allá y a ver qué nos dice el king bueno ya me encuentro aquí en la finca muy bonita por cierto donde se encuentra el king khan y este me venía escuchando de lejos porque mirad cómo viene corriendo estamos corriendo pero ha venido desde allí desde que ha sentido la moto pensé yo que no qué pasa qué pasa qué pasa cómo me llama vamos a cambiar de cámara le vamos haciendo un poquito más de cerca ven conmigo ven vamos mira 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 lo veis que viene se sabe vamos a un sitio que esté un poquito más baja la valla echamos un poquillo pienso que me he traído y qué brío lleva que bien está muchas veces os voy a contar también una cosa que muchas veces me pregunta muchísima gente yo tengo el burro ya sabéis que yo tengo el burro como mascota y con mascotas muchos me dicen porque tienes el burro para qué quiere ser burro si no lo trabaja pues pues la misma pregunta que le puede decir a alguien que tenga perros en su casa no que no es cazador y es pastor para que quiere el perro pues bueno el perro quiere por por compañía por por entretenimiento por lo que sea yo le tengo por hobby por capricho le tengo no le tengo para trabajar ni le quiero para trabajar ni le quiero para montar que alguna vez haga un vídeo y venga vamos a montar la doma de tal y le montamos pero no lo hacemos doma ni nada porque en principio quincan yo no lo quiero para domar no no lo quiero para montar me deviento la burrilla así se acerca más y la vemos todas de cerca eso el quincan yo no lo quiero para montar si yo hay para engancharle sí me gustaría porque tenemos el carro allí hay me encontró a los cacharros las cosas estas de los aperos para poder enganchar el carro también los tenemos y eso sí me gustaría el carro pero claro me da miedo enganchar a este animal que nunca se engancha el carro qué pasa me echabas de menos todos estos días yo sabía que te ibas a acordar de mí has hecho un poquillo pienso que he traído y así que eso sí me gustaría pero claro no se puede llegar según me ha dicho gente que sabe que sí que sé que tiene que estar enseñado para eso porque te puede salir disparado corriendo mirad esas burras mira esta es la que quiere sí me si yo no fallo creo que es esta no la que monto el quincan si es esa esa es la que monto y esa que estaba caliente pero se le quitó el celo porque creemos que estaba ya preñada de otro por cierto esta burra se vende si alguien que está interesan burros y burras aquí se vende me lo ponen en contacto conmigo por por instagram habrán barra 27 07 y mira pues había una muy guapa es que no sé cuál de ellas hay una que está domada enganchada y todo que está súper bien de hecho me la cambiaba el hombre me decía te la cambio por el burro porque no tiene semental pero claro yo sí para una persona que se dedica al ganar pues dice un buen cambio porque el burro esté sin dominar por una burra de cuatro años enganchada doma y todo pues si es un buen cambio pero claro yo no puedo cambiarlo porque yo tengo como un sentimiento hacia el animal mucho me decía bueno muchos no algunas personas y me han dicho blando tal y cual porque también os dije lo del cerdo que yo con los cerdos pues que me da me da como pena que no va a poder verlo porque ahora sí que le he cogido como empatía a ti no voy a poder verlos matar y me dijeron blando por eso mi padre aunque no se ha criado aquí en torres de otros pueblos también su padre tenía mi otro abuelo tenía cerdo tiene un montón y siempre hacía matanzas mi abuelo y mi padre no puede ni verlo y se ha criado en el pueblo mucha gente que se ha criado en los pueblos mi madre no soporta verlos se ha criado aquí y muchísimas tías mías y feliz tampoco feliz no puede matar sus corderos no y no es que sea hablando es que tiene sentimientos hay gente que sí que tiene más fácil que no que lo puede ver criar y ver matarlo pues vale yo no puedo yo no puedo verlo y mucha gente no y eso no es tema de blando eso es tema de tener conciencia de y ya está simplemente no es de no soy frío para eso no soy capaz no soy capaz vamos a echarle un poquito de pienso y os cuento lo que me ha pasado con respecto al vídeo que ese que dije bueno voy a dejar el vídeo no por si alguien no lo ha visto porque en realidad esos vídeos no ve casi nadie muy poca gente pero un vídeo que cuento mis pensamientos de ideología y bueno me han llamado bueno voy a decir el título el vídeo se llama os cuento mis pensamientos pues bueno por ese vídeo me ha llamado gente diciéndome que le quitara o sea había gente que vaya mal me ha dicho incluso te pago lo que te va a pagar youtube por el vídeo para que lo quites un vídeo que encima no digo nada malo cuando digo nada mal así nada malo simplemente cuento mis pensamientos pues hay gente que se ha ofendido por el vídeo que cosa que le quitara me han llamado que decía que le quitara y que que le quitara que pagaba aunque sea aunque lo que paga youtube por el vídeo que me lo pagaba incluso para quitarle pero no pero ya sí que os lo digo que no lo voy a quitar incluso así ahora con más con más conocimiento no voy a quitar aunque aunque no lo vea mucha gente porque es algo que en mi canal no hablamos de eso pero me quise dar mis pensamientos y los conté ahí y ahí lo dejé y lo voy a poner en la descripción el vídeo pues alguno no lo habéis visto y le veáis y ya veis que no digo nada del otro mundo así que vamos a echarle pienso a este a ver qué vamos a buscar un sitio para poner el móvil y te echamos el pienso mira como vienen todas burras este ahora es el dominante aquí es el semental uy si tengo la moto lejos le ha puesto la moto a ver si podemos poner el móvil aquí una piedra hacemos un trípode esta te va a pegar una pata el día que que traje a king khan os acordáis para monta se llevó unas cuantas de patas porque al principio yo no sabía cómo era el tema de estos estos animales cuando 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 van a hacer las montas lo que sea cuando están calientes y pensé que directamente se dejaban pero resultó que no que no se dejan a echarse el pienso en caneto aunque está comiendo todos los días pienso aquí no os penséis vamos a buscar otros sitios que hay un poquillo bajos a ver la imagen aquí vamos mejor y hacemos un especie de trípode y ya ves mucho mejor aquí ahora yo creo que lo es mejor creo solamente lo creo que pasa ah mira las otras están ya esa yo creo que si vosotros que crees que crees que la que la que la que la que la que la que sí o que no ahora echar todo aquí este está templado que te quitan que te quitan el pienso no pasa nada si se quitan obviamente mira 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 ó miren se la quiero pues estas es estos labores que la que ha quedado preñas esperemos que la haya quedado preña vosotros ya os lo digo ya no estoy seguro completamente y eso si alguien te interesa en burras poner estoses en me lo decís por mi Instagram mira bien pues esto os tenga pienso vamos, se nota mucho te la han quitado todas las burras te la han quitado el quincán y su harén que curioso es me gusta este animal yo nunca había tenido así fijación por este animal por el burro tío pero me llama más la atención que los caballos y hay gente que dice los caballos que son muy elegantes pero yo no los quiero para montar yo los quiero como curiosos poder observarles ver el comportamiento que hacen siempre teníamos la gente que no los conocíamos siempre hemos tenido la sensación de que eran animales torpes tontos, pero es que de eso nada son animales super curiosos mira como le ataca ¿qué ha pasado ahora que vienes aquí? yo ya no tengo más pienso esto debe ser el que te he traído vamos a dejar aquí una portada para sacar una caricatura una portada para el vídeo con todas las burras increíble con toda la arena mira como apata mira, 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 mira apata, mira le rompe los dientes a la otra burra ¿tú te crees? sí, sí tú enrea ahí tú enrea tú un plazo burrancana que flipas eres grande que esa blanca mira, 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 mira como defiende este es que es un burrino chico y tú un pollino tú un pollino ¿a qué sí, quincaneto? esta burra es grande, ya os lo digo dale ahí adelante, quincan a ver venga, vamos venga otro día estaba en la dehesa y yo le echaba el pienso pues el quincan venía al pinto y le echaba el pinto de mi tío Jesús Manuel venía y le echaba entonces el quincan se me quedaba mirando y me decía apártale apártale que se está comiendo mi pienso y eso antes me lo ha hecho lo habéis visto mira, lo ves el burro no es tonto él se sabía que yo las apartaba apártale, le voy a dejar ahí te has comido todos los días pienso que lo ha dicho el dueño y ya para la semana que viene a ver si tenemos un mejor día y venimos una mañana y nos lo llevamos otra vez para la dehesa por cierto ¿sabéis lo bueno ahora cuando vaya la dehesa? pues la dehesa está por allí allí al final lo bueno es que ahora va a ser todo cuesta abajo está burrancana ya se ha comido todo el pienso pues así va la cosa está claro esta ya estará preñada si la sigue teniendo el hombre cuando para pues os enseñamos una hija de Kinkan pero no os penséis que Kinkan es la única hija que ha tenido que Kinkan ya tiene de mi abuelo tiene tres o cuatro más y donde estuvo cuando se escapó que estuvo la otra finca esa allá queda preñaburra si lo sé yo que ha quedado preñaburra también por eso al hombre no le importaba de que estuviera allí porque tenía en las burras y las montas cuestan dinero y dirá pues ahora le cojo me llevo para allá y digo que tal porque el burro si se escapa viene el solo ya os lo digo que el burro no es tonto y aparte no va a dejar su herencia como estaba con el muro y con el caballo en esos momentos para irse porque no porque estaba súper lejos tenía otras burras enfrente de otra finca tenía otras burras y ahí no se fue se fue a aquella tan lejos no sé por eso que burra bueno vamos a recogernos y vamos a irnos a ver a Feli a ver qué está haciendo este le vemos que está aquí súper bien ya he tenido repaso que hay gente que siempre dice siempre toda la semana hay que meter algo de King Cam porque siempre hay gente que le echa de menos está aquí en casa o está aquí en casa yo no os preocupéis que lo enseño bueno dicho esto ya habéis visto cómo está el King Cam se encuentra bien ya os he contado también lo del vídeo ese a ver qué opináis por cierto otra cosa antes de despedirme acordáis que el coche se me rompió estuve mirando el vídeo estuve desmontando ahí y tal y sí llegué a la conclusión es la junta de la tapa de balancines pero no la de por fuera de la perimetral sino la junta aquí viene como tres juntas una perimetral y luego otra junta para tres bujillas otra junta para otras tres bujillas pues de esas de las bujillas es la que se ha desgastado pues he hecho el pedido en auto 2 me han costado la junta el kit de juntas siete con algo siete con setenta por ahí luego una llave dinamométrica que hay gente que dice no es que no hace falta para la tapa me da igual yo he visto gente hacerlo en internet y lo he visto con las dinamométricas se lo voy a hacer con la dinamométrica son un par de quince newton metro de par le meto ahí y nada se lo voy a hacer yo lo haremos en vídeo y nada compré eso la dinamométrica y también compré el sella juntas y me queda mi padre que ha ido hoy estaba en madrid y le he dicho cómprame un limpiacontacto para limpiar también ya las bobinas y las bujillas no sé si las cambiaré las bobinas las voy a limpiar y las bujillas en principio no tienen ni diez mil kilómetros cuando compré el coche se las cambiaron he visto los papeles y unas facturas así que nada ya lo miraremos así que ahora sí nos vamos a despedir un saludo y hasta otra y hasta otra y hasta otra